...de la cumbia sabrosa, esto se llama la cumbia del Calibe ¡Vamos! Esta es una cumbia que quiere dedicarnos a la organización de Spermi que nos acompaña en esta ocasión, muchas gracias y esto es algo para ustedes, señores de Lobos o Candela, la cumbia sinagüera, perdón porque ya quizá vamos aquí confundimos con los candelones, pero bueno ¡Cumbia sinagüera, escúchala! ¡Venga, sabroso! ¡Venga! ¡Aquí te caen en el po! ¡Hacen de cargarle a su pareja, señores de los bailados sabrosos! ¡Venga, justicia! ¡Cuándo es la stop técnica con Drácula! ¡Aquí te va, su amor, mirá! ¡Oh, no! ¡Extra, suave! ¡No podes! ¡Ama la cumbia! ¡Extra, mala cumbia! ¡¿Cómo dices?! ¡Extra, la cumbia sinagüera con arpa! ¡Una versión de Lobos o Candela! ¡Extra, esta! ¡No podes! Siempre con el oso Para el dupo El gato Para Para Lola El bolsín Allá está el Douglas Toda la ondapanía Esta noche Vamos iniciando Ya llegan los rebeldes blues Amigos de Tepetita Estos chamacos Confisadores Todas las bandas unidas Amigos de Nuevo Paluca Las gala El diablo En Copaluca Las gala verá Hoy con el oso candela La SOS Que son los tambores Que suenen los tambores Amigos de Tepetita Estabando de Toluca La banda RB RPB Los penuches locos Angelitos de la cumbia Bacos X Esos chicos revelación Los locos MX Con los llamados Miserro Esos chicos titanes Toda la angelmanía Los machocos 13 Mis cospeto Allá están los vagos 13 Y los niños interactivos Toda la ondomanía Patria Capilder Con la raza unida Mirá Venga Saludos Un saludo Dice para Su amigo Chucho Y Dennis En parte de su padrino Jorge Proso Venga Bailoso candela Vamos a bailar Las campanas Y fresco Las campanas Y fresco Y fresco Venga Y fresco 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 Llegado Venga Que es Y fresco En mi cabina, Jorge Frausto Desde la Romero Rubio llega Jorge Frausto El grosor de la Romero Rubio Es un gusto, señores, estar con ustedes hoy En ese evento de carnaval, cierre de carnaval Parece que nos quedamos impactados por el mundo de gente Que se dejó yo venir a ese cierre de carnaval con la comparsa de los reyes Estamos aquí en San Agustina Santa Agustina Hoy aquí en San Agustina de Cateplén Y señores, nos venimos con el afán de echarle sabor También, pues ahora sí tenemos tenido descanso Gracias a Dios A la aceptación del público Nos hemos tenido bastante trabajo Y vean, vamos a bailar un tema Que me hicieron llegar precisamente una canción Que me los encontré en el centro de la Ciudad de México A esta ocupación que está de moda Como lo es el Grupo Quintana Y miren, esta cubriota sabrosa Esto se llama Se llama la colombianita Vamos a bailar, señores Aquí viene el sabor En cabina Jorge Frausto Allá está Chema Mayor Organización de Sperm Esto se llama la colombianita Suave Suave Gracias al staff técnico Drácula Una cubria regra Un poquitana Acá están los amigos Tuglas Y la ondoponía Suave Bonitos amores Sigue los éxitos Con publicidades En fin Hoy en esta ocasión Los padrinos de Yacumbia Hoy nada más Que un guión Con la cosita Sigue los éxitos Con publicidades Un poquitana De quick Suave Hallando los opeos De las zonas Y a ver Ahora se acompaña Esa noche Esa noche En el coche Espectáculo Iluminación Sonido Drácula Hermano Romero Hermano Romero Hermano Romero Para publicitar La bandera Venga Sabrazo Tiene un especial Amigos de la magdalena Vamos contigo Jorge Gracias Se llama La colombianita Como que Tiene un especial La verdad Sigue los éxitos Con publicidades De política Y los Juntos de jefes Los padrinos Hoy en los Sojantela Con ustedes Nada más Que un guión Que un guión ¿Cómo te verás? 14221 Como los casi huevos Ninguno Amigas de la central Esto es un hombre más grande No venimos del avión en el coche Venimos a apoyar al chico de la noche Eso es el de Suscríbete ¡Qué bonito baila la gente, verás! Nos volvió Drácula ¡Geloso candidato! Ahí estamos, el Luqui Con el Chicles Es el Roger Y la Muñeca Mantulini, ese abajo 3-12 Y Douglas Toda la Automanía Patrick Miller Es el abajo misteriosos Es el abajo que se robó Con revelación Los Rotos MX ¿Ya se va? Los Rotos MX Los Palinos de la Cumbia Están en el próximo día ¡Geloso candidato! 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 ¡Gracias! Amigos de Tlaxcalita la Bella, que ya nos han acompañado, muchas gracias hoy en este programa. ¡Continuamos adelante con ustedes hoy en esta noche! ¡Vamos a bailar una cumbiota franzosa! Yo las hago identificar así de ese modo porque son cumbias acordeoneras, cumbias con tambores. Y son de las cumbias que como me han chuleado la banda en el Face, hace poco estuvimos en el Zócalo de la Ciudad de México y fue algo impresionante, algo que la neta les hago saber que nos dejó una impresión para toda la vida, puesto que tocamos en el recinto más grande de todo México. Y bueno pues esta fue una de las cumbias, pues como la banda como me la chulo porque tiene un ritmo acordeonero, un ritmo colombiano sabroso. Se lo dijo para mis alejados, para los chicos, chicos fantasmas de San Juan, tus costos, para el Michiladas, para el Capi, que hoy nos acompaña el Capi Canteloso. Vamos a bailar, se llama la cumbia, nada menos que al ritmo de los Zocatela, que sea la sapoesana franzosa. Vamos a bailar, eso nos dice. Agarren su pareja señores, es algo bonito que recomiendos, sinceramente si vienes con tu novia, pues para que le busques con ella. Se llama la sapoesana franzosa, tapores, acordeón, y huacharaca. Hay que ver el ritmo. ¡Cumbia! Venga esa camión, todos los eventos plus, amigos desde Petita, capacos conquistadores, todos los bandas unidas, don Palucan Tlaxcala, es el diablo, don Palucan Tlaxcala, la bella. Muy presentes a Tlaxcala, S.O.S. ¡Ah! ¿Quién es su cantalazo? ¿Qué han llegado los chicos, fantasma, mira? Ahí va su cantalazo. Toda la organización, monjes locos, los hit locos, la bata querris, amigas al fíter, Matamoros, Puebla, el ventes plus, fuerte Pepita Tlaxcala. Y que son los topoes. ¡Ándale! Llegó los famosos chicos del barrio por venir a vivir en Tlaxcala. Famoso Picasso, para Luis, para el Caipe, el Edi, para el Lupe, el Abel, el famoso bebé, para Maluma, Fabián. ¡Ándale! Esos los bienes plus, el Maracas, el Pony. Esos chapacos, que sabrosos. Esa cruzita es llorio, con las bandas unidas, siempre con el oso, cantenla. Y dice... Ahí está para el Fanny, que cumple 17 años. Amigo de San Mateo, a Yeka. Felicidades, Fanny. Ahí está la Bapa. El PB, Peluches Locos, Rodríguez Indirectivos, Chamaco Luis de Romón, Chico Revelación, Novalco de las 6. Venga ese guacharaja. Buena Carlita, mi rey. Carlita Mirelli. Randy. Marielito. Oye, Casita, mirá. ¿Quién es el candelazo? Para Doña Triana. Eo. Eito. Una flexibilidad, mirá. Qué bonitos son, por el verano. Venga, sabroso. Venga, sabroso. Para Jorge Pasto, el oso. Que de Macarena, Colombia. Para Norberto, Rubio. Que se va a la casinera. Siempre con el juez que pasó. Mi amigo Jaime. De acá, el sonido Casalón. ¿Ya se va? ¿Ya se va?